Hola, mi nombre es Ariana y yo trabajo por la Salud Pública del Condado de Santa Cruz. Hoy vamos a hacer una presentación sobre la promoción de peitones. Agenda. Primero vamos a hablar cómo puede ayudar a reducir la velocidad del tráfico. Y entonces vamos a hablar sobre cómo podemos reportar los peligros locales. Y finalmente vamos a hablar sobre agresiones locales que están trabajando en crear calles más seguras. Entonces, ¿cómo podemos hacer las calles más seguras? La emisión de cambios en la infraestructura puede tomar mucho tiempo, pero las calles seguras no pueden esperar. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a reducir la velocidad de los autos en su comunidad? Reducir la velocidad de tráfico. Reducir las carreteras de forma natural. Estacionar su auto en la calle reduce la calletera y puede reducir la velocidad de los autos que pasan por la calle. Número dos. Plantar un árbol en frente de su casa. Tener una gran cobertura de árboles hace que las calles se vean más pequeñas y puede ayudar a reducir la velocidad de tráfico. Y número tres. Sea un buen ejemplo por los demás en su comunidad. Conducir a la límite de velocidad reduce la velocidad de los autos dentro de ti. Reducir la velocidad de tráfico. Caminen en su comunidad. Número cuatro. Visitar a sus vecinos regularmente crea más tránsito peitanal en su calle. Esto puede hacer que los autos sean más conscientes y reduzan la velocidad. Número cinco. Caminar o andar en bicicleta en lugar de conducir significa que un auto menos en la carretera. Esto también significa que habrá más personas caminando o en bicicleta y hará que los conductores sean más conscientes de sus alrededores. Y número seis. Organiza una pequeña fiesta comunitaria con sus vecinos en su calle. Puedes organizar una fiesta en su calle mientras no estás bloqueando el tráfico. También asegúrese de consultar las ordenanzas de su ciudad local y que algunos lugares pueden requerir un permiso. Asegúrese de poner una persona al final de las calles para guiar el tráfico si sea necesario. Esto hará que los conductores sean más conscientes y reducir la velocidad. Reducirá la velocidad del tráfico. Cree algo para que las personas paran en su calle. Número siete. Organiza un venta de garage en su jardín para que las personas paran en su calle. Hacer que las personas se interesen en parar en su calle hace ver que las calles son más pequeñas y es una oportunidad para que usted limpie su casa. Y número ocho. Instale algunas obras de arte o otros objetos interesantes en tu patio delantero que puede hacer que las personas paren para ver el arte o los objetos interesantes. Reducir la velocidad del tráfico. Sea un buen ejemplo. Número nueve. Sea un buen ejemplo para otros conductores deteniéndose para que los peitones pasen siempre manteniéndose al tanto del peitón mientras conduce. Su observancia de la ley reduce la velocidad de los conductores detrás de usted y lo ayuda a ser un buen ejemplo a seguir para ellos. Y número diez. Dejar un triciclo o un juguete de un niño cerca de la banqueta o otra forma de demostrar que hay niños presentes es una excelente manera de reducir la velocidad de los conductores. Si puede obtener un señal que notifica a los demás que hay niños que pueden estar jugando, esto puede ser útil para que los conductores sean más cuantelosos al escondir por el área. ¿Y cómo puedes reportar los peligros? Cada parte del condado tiene diferentes maneras de reportar peligros. Reporte los peligros de todo condado a la Comisión Regional de Transporte aquí. Reporte los problemas de las carreteras estales al sitio web de servicio al cliente Caltrans aquí. Para comunicarse con el Departamento de Obras y Servicios Públicos de una ciudad, busque su sitio web aquí. ¿Cómo puedes ayudar para hacer las calles más seguras? La Coalición Comunitaria para la Seguridad del Tránsito es una coalición de miembros de la comunidad personal de salud pública del condado y organizaciones sin fines de lucro que trabajan juntos para mejorar la seguridad del transporte en todo el condado de Santa Cruz. Las reuniones se realizan cada dos meses y puedes visitar el sitio web para más información. Y Watsonville Vision Zero Task Force es específico para la ciudad de Watsonville. Este grupo trabaja para reducir las muertes y lesiones graves en la ciudad de Watsonville a cero. Vision Zero es una política que las ciudades pueden adoptar y explorar su sitio web para más información. Y Misión Peitanal es una organización de Santa Cruz enfocado en hacer que Camina sea seguro para todos en la ciudad. Visite el sitio web para obtener más información. Víjate los que están en seguimiento de la ciudad de Watsonville a cero. Eso es todo para nuestra presentación. Muchísimas gracias. Si tienes unas preguntas, por favor pueden comunicarse con nosotros en los siguientes contactos. Gracias, que tienen un buen día. ¡Gracias!